Ahora con respecto a si al paciente lo operamos o no lo operamos después de haber realizado el drenaje exitoso. Es el mismo paciente. El absceso se drenó por vía transglútea en forma exitosa. Estuvo cinco días internado y completó el tratamiento antibiótico con antibióticos orales en su domicilio. La pregunta es a este paciente, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos, no lo operamos, lo controlamos? Víctor, si puedes compartir por favor la pregunta para que la audiencia lo conteste. Gracias. El 50% de la audiencia contesta que el paciente sí se opera, se le indica cirugía lectiva, o sí, si tiene una recurrencia. Y el 90% de los asistentes lo operaría y solamente un 10% dice que no lo operaría si es que el paciente no vuelve a tener una recurrencia. Bueno, vamos a ver qué nos dice la evidencia a este respecto. Bueno, el mensaje que yo les quiero dar en esta presentación es que la calidad de vida sí importa. ¿Por qué debiéramos operar a estos pacientes? Sabemos que los pacientes que no son resecados en el primer episodio tienen riesgo de recurrencia y tienen riesgo de cirugía de urgencia, como nos mostró Gustavo en su presentación anterior. Sin embargo, tal como él nos dice, el 85% de sus pacientes requirieron cirugía de urgencia en el episodio de debut. Y eso es más o menos lo que dice la evidencia. Entre el 85% y el 90% de los pacientes que requieren una cirugía de urgencia lo hacen en el primer episodio de diverticulitis. Por lo tanto, si nuestros pacientes en el episodio de debut no tuvieron que ser operados de urgencia, lo más probable es que en los siguientes episodios de diverticulitis no requieran una cirugía de urgencia. Y si bien Gustavo nos mostró alguna evidencia en el sentido que en algunos estados ha disminuido la cirugía de urgencia, cuando uno revisa los datos del Medicaid o Medicare en Estados Unidos, vemos que la verdad es que la tasa global de colectomías en urgencia no ha disminuido en forma tan importante o no guarda una correlación con el aumento de la cirugía lectiva. El aumento de la cirugía lectiva no ha disminuido en la misma proporción las colectomías de urgencia. Por lo tanto, aparentemente hay una discordancia entre la indicación de más cirugía lectiva para enfermedad articular y la disminución de la cirugía de urgencia. ¿Cuáles han sido las indicaciones clásicas que conocemos desde la década del 70 para aquellos pacientes que tienen crisis de diverticulitis? Operábamos a los pacientes al segundo episodio o los operábamos después del primer episodio cuando el paciente tenía menos de 50 años o si el paciente tenía tratamiento inmunosupresor. Pero nunca hablamos de las características de la diverticulitis. Operábamos al paciente al segundo episodio, aunque los dos episodios hayan sido de diverticulitis simple y aunque los dos episodios hayan tenido un lapso de periodo asintomático o con molestias menores muy largo. Entonces la verdad es que no parametrizábamos bien cuáles eran nuestras indicaciones. Cuando revisamos cuál es el riesgo que efectivamente nuestro paciente tiene de recurrir y vemos cuáles son los factores que influyen en forma más importante en ese riesgo, vemos que algunos sí tienen relación con las indicaciones que dábamos en forma clásica como la edad y los episodios previos de diverticulitis. Pero aquellos pacientes que debutan con un absceso también tienen más recurrencia que aquellos pacientes que debutan con una diverticulitis simple. Por lo tanto, quizás el absceso sea un elemento que nosotros tengamos que considerar al momento de indicar cirugía electiva. El riesgo de esta recurrencia es más importante durante el primer año. Por lo tanto, si el 80% de los pacientes más o menos recurren durante el primer año. Por lo tanto, si nuestro enfermo no recurre durante el primer año porque por alguna razón difirió la cirugía electiva, seguramente en su evolución el riesgo de recurrencia va a ser menor, que también es un elemento que tenemos que considerar. Este trabajo es muy interesante. Fue publicado en el 2014 en el DCR y nos habla exclusivamente de aquellos pacientes que debutan con un absceso y vemos qué pasa en su evolución. ¿A cuánto se les indicó cirugía electiva? ¿A cuánto se hicieron cirugía de urgencia? ¿Y cuánto se observaron? Nos ocurre lo mismo que nos ocurre en casi todos los casos en que analizamos la medicina basada en la evidencia, que la búsqueda de los trabajos nos da alrededor de 700 y finalmente nos quedamos con 22 que son los que cumplen los criterios como para ser analizados y nos muestra datos que son bastante interesantes. Más o menos el 30% de los pacientes que debutan con absceso en esta serie requieren una cirugía de urgencia. Más o menos un tercio se les indica cirugía electiva sin haber tenido una recurrencia y más o menos un tercio no se les indica cirugía electiva y tienen un seguimiento. Concentrémonos en aquellos que no necesitaron cirugía de urgencia. En los que se indicó cirugía electiva más o menos un tercio tuvo una recurrencia antes de la cirugía y dos tercios no tuvieron recurrencia antes de la cirugía y que pasó con aquellos en los que no se indicó cirugía electiva. Más o menos un quinto tuvo una recurrencia y cuatro quintos nunca tuvieron una recurrencia. Por lo tanto podemos decir que nuestros pacientes cuando en el 50% de los casos no van a presentar una recurrencia y estamos operando más o menos al 50% de estos enfermos en forma electiva sin haber tenido una recurrencia previa. Pero cuando analizamos los síntomas que era una cosa que nos planteó el doctor Royan en su presentación y vemos aquellos pacientes que se siguen y que no se operan en forma electiva tienen mayor persistencia de síntomas digestivos que aquellos pacientes que sí se operan. Por lo tanto si bien la evidencia es débil un paciente que debuta con absceso tiene un alto riesgo de cirugía de urgencia más que el 10% de la serie global estamos hablando de un 30% y el manejo no quirúrgico electivo de estos pacientes tiene una alta tasa de recurrencia de síntomas y más o menos un 25% de los pacientes va a tener una recurrencia de la diverticulitis. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tomar al indicar la cirugía electiva en nuestros pacientes su ansiedad la presencia de síntomas persistentes y la alteración de calidad de vida que implica esta persistencia de síntomas o la aparición de una nueva recurrencia que requiera el uso de antibióticos de analgésicos o eventualmente de alguna hospitalización? Una pregunta para la audiencia especialmente para los cirujanos ¿Qué porcentaje de pacientes no está conforme después de una cirugía de una sigmoidectomía por enfermedad diverticular del colon? Víctor si puedes colocar la votación por favor para que se manifieste la audiencia ¿Qué porcentaje no está conforme? ¿Qué porcentaje no está conforme? Bueno vemos que más de un un tercio dice que la más de un 10% de sus pacientes no están conformes y dos tercios que menos del 10% o menos de los pacientes vamos a ver qué nos dice la literatura al respecto Analizamos la calidad de vida de los pacientes que han sido sometidos a una sismoidectomía por enfermedad diverticular. Varios estudios nos dicen que aproximadamente entre un 10 y un 13% de los pacientes mantienen síntomas digestivos. Y en cuanto a la aparición de síntomas relacionados con el hábito intestinal, hay alrededor de un 20% de pacientes que tienen algún trastorno defecatorio después de una sismoidectomía por enfermedad diverticular. Este trabajo es bien interesante, dado que aplicó el Gastrointestinal Quality of Life, la encuesta, y nos dice que en alrededor de 70 pacientes, si bien la gran mayoría, más del 90% de los pacientes mejoran, y algunos mejoran en forma muy importante su calidad de vida, hay alrededor de un 8% de los pacientes que tienen un deterioro importante en su calidad de vida, dado fundamentalmente por alteraciones en la función evacuatoria, sexual y vesical después de una sismoidectomía por enfermedad diverticular. Ambrosetti, que probablemente es una de las personas que más ha publicado en relación a enfermedad diverticular, nos dice que un 13% de sus pacientes no están conformes con la cirugía, que hay alrededor de un 10% de pacientes que tienen nuevos síntomas. ¿Y cuáles son los predictores de buenos resultados en los pacientes que fueron sometidos a cirugía? El género masculino, los varones tienen un mejor control de la sintomatología que las mujeres en enfermedad diverticular. El tamaño de la pieza operatoria, piezas que miden más de 15 o 20 centímetros que aseguran una resección en la pieza fijada, una resección importante del sigmoide. La presencia de inflamación en la pieza quirúrgica, la ausencia de inflamación en la pieza quirúrgica nos quiere decir que probablemente el segmento que está inflamado o no lo resecamos o el paciente nunca tuvo inflamación. Por lo tanto, la diverticulitis no era responsable de sus síntomas y la ausencia de historia de un síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, cuando nosotros indicamos la cirugía en la que el paciente que tuvo un debut con un absceso por enfermedad diverticular, al momento de indicarla tenemos que saber que la calidad de vida sí importa. Nuestros pacientes operados van a tener una mejor calidad de vida, pero hay que considerar que un 10% de ellos mantiene o desarrolla nuevos síntomas. Por lo tanto, al momento de indicar la cirugía, hay que considerar en forma muy importante cuál es la expectativa que tiene el paciente y qué es lo que nosotros le podemos ofrecer. Con la cirugía le podemos ofrecer un control de la recurrencia y quizás un control de los síntomas asociados a la enfermedad diverticular. Pero el paciente tiene que saber que un porcentaje desarrolla nuevos síntomas y si el paciente tiene un síndrome de intestino irritable asociado a la enfermedad diverticular, esos síntomas no van a ser controlados con la cirugía. Por lo tanto, la calidad de vida sí importa en este caso. Muchas gracias.